Saludos veres de nuevo, seguimos estando en el domingo 20 de febrero del año 2022. Vamos a decirles algo trascendental. Les voy a introducir el tema con una anécdota, o con una vivencia más que una anécdota, que yo viví en mis tiempos de estancia en Perú, en América, mis siete años como voluntario de una ONG. Resulta que en un momento dado, pues bueno, yo, claro, estás allí conviviendo con la gente, pues vas a sitios, viajas, te invitan, y un día pues me sabían que yo era historiador y que yo buscaba también, bueno, pues allí el origen de los nombres, la escultura, los moche, los mochica, todo lo que hay en Perú que realmente es grandioso, aparte del Machu Picchu. Entonces, bueno, pues un buen día me invitaron, después de conocernos ya bastante tiempo, nos invitaron a San Miguel de Tangarara, que es el primer pueblecito que fundó Francisco Pizarro cuando conquistó México. Entonces, pues bueno, me dijeron que iban a hacer un acto, que era muy importante que, pues bueno, que alguien español se interesara por la historia, porque había otro pueblecito que era como el rival, que se llama Piura, un pueblo más importante que quería tener la, en fin, el privilegio de haber sido el primer pueblo fundado por los españoles. Entonces, pero sí, sencillamente ahí estaba un museo que tienen muy bonito, muy coquetón, muy pequeñito y lleno de vestigios extraordinarios, pues ahí estaban las pruebas contundentes de que era el primer pueblo. Bien, entonces se organizó un acto y tuvimos que hablar con la embajada española, con el cónsul de la zona, y al final, pues bueno, vino un representante de la embajada, estaba yo con él, y una delegación, vamos a decir, española, de España, oficial, con la bandera española. Y realmente, pues bueno, ahí estuvimos haciendo, además los peruanos tienen un protocolo muy bien establecido, hubo un desfile, todos los colegios desfilaron con sus músicas, con sus atuendos muy bonitos, nos acogieron con un cariño extraordinario, y luego, pues tuvimos que dar unos pequeños discursos, e izar la bandera, en este caso de España, claro, yo era el representante español, y bueno, se lo digo con naturalidad, porque es que cuando uno está fuera de su nación, o sea, lo que ve la otra gente de los otros lugares, tú eres el representante, eres el embajador, somos el embajador de nuestras naciones cuando estamos fuera, porque la referencia, igual que si aquí viene un señor de Argentina, pues él nos está transmitiendo cómo son los argentinos, de alguna manera, ¿no? Bien. Entonces yo sentí una gran responsabilidad, aparte de alegría, y yo hice, me eligieron a mí, para que hiciera yo la bandera española, yo pensaba que iba a ser el delegado del consulado, pero no, de la embajada española, pero fui yo el que hizo la bandera española, luego llevé la bandera española a Lima, la entregué personalmente en la embajada española para que ya la custodieran, con aquel acto tan bonito que hicimos, y realmente es increíble, porque lo que les quiero decir es que yo estaba solo, yo estaba solo, pues bueno, improvisé un bonito discurso, recité los versos de Antonio Machado, Caminante no hay camino, la verdad es que gustó mucho, agradecí, por supuesto, pues toda esa gentileza que habían tenido con mi nación, con mi gobierno, y fue muy bonito. Entonces esa experiencia a mí me ha servido, yo he tenido muchas experiencias fuera, yo recuerdo cuando ganó el Mundial España, el gol inolvidable de Iniesta, fíjense, yo estaba viéndolo en un restaurante que se llamaba Barcelona, que lo fundó un señor español de Barcelona y que estaba igualmente decorado, aunque ya no era de él, lo había traspasado. Yo estuve viendo la final de ese Mundial en Trujillo, en ese lugar que se llama Barcelona, restaurante Barcelona, y cuando marcó el gol iniesta, evidentemente salté, me emocioné después de tantos años, y estaba, pues bueno, la mujer que en aquel momento era mi novia, pero bueno, y no lo entendía, decía, pero no llores, ¿por qué lloras? Digo, ¿por qué lloro? Digo, tú no sabes, digo, este gol no solamente es de los que están jugando, este gol está honrando a todos los que antes intentaron ganar ese trofeo, el más grande del mundo. Son pequeños detalles que uno los vive, sobre todo cuando está afuera, porque saborear ese triunfo solo, absolutamente solo, en ese momento, porque otras veces me reunía con españoles, pero ese día estaba yo solo, como español, pues fue muy grande, muy grande. Entonces eso aplicado, eso es el mundo de paz, ya sabemos, pero bueno, el corazón sigue sintiendo, y ya una vez, pues que conoces el mensaje y el legado, pues sigues, ¿no? Pero lo que quiero transmitirles a ustedes, este vídeo es muy importante para todos nosotros, tenemos que sentir, yo soy Iberia, ¿se dan cuenta? Yo soy Iberia, porque yo en aquel momento, y en otros momentos que he tenido allí en América, en otros momentos que me han invitado a congresos y a reuniones internacionales, si yo era el único español, pues siempre te piden que hables de España, que digas unas palabras, que, en fin, que presentes, te presentes como español. Entonces nosotros tenemos que sentir, yo soy Iberia, la labor que ahora estamos realizando, maravillosa, siguiendo las enseñanzas de Alexander Eleazar, cada uno de nosotros es Iberia, o sea, ahora yo soy Iberia, yo transmito, lo que es Iberia, ¿se dan cuenta? Y en un mundo, pues además muy hostil, ¿no? Es como cuando yo, es muy hostil en el sentido de muy poco predispuesto a escuchar, ¿no? Yo les he relatado una anécdota donde la gente estaba muy predispuesta a escuchar, porque claro, estábamos todos dentro del mundo de PAH, y entonces pues eso es mucho más fácil. Pero claro, esta labor de ser, de transmitir que yo soy Iberia, o yo soy Ibero, o yo soy Ibera, pues claro, no es tan fácil, pero realmente es muy bonita. Porque la fuerza de cada uno es inimaginable hasta que la ponemos en acción. Así que cada uno de nosotros, cada día, se tiene que decir, yo soy Iberia. Porque yo eso me lo pregunté hace mucho tiempo, cuando empecé a sentir que yo era Ibero. Yo decía, bueno, a ver, ¿quién es Iberia? ¿Quién es Iberia? Iberia somos los íberos, porque el árbol es Iberia, pero el árbol no puede transmitirlo, las piedras es Iberia, pero no puede, no tiene el don de transmitir, ¿se dan cuenta? ¡Qué bonito! Las aves son Iberia, las montañas son Iberia, la alhambra es Iberia, pero ella no puede explicar lo que es Iberia. Nosotros tenemos el don, y tenemos la responsabilidad de transmitirlo, esa misma responsabilidad que yo sentí en Perú, cuando me hicieron representar a mi nación, a mi país en aquel momento, que era España. Por lo tanto, esa responsabilidad la tenemos que tener siempre con nosotros, en cualquier situación, y por supuesto, hablando con la verdad, sintiendo con el corazón, y respetando a los demás, eso será siempre algo muy efectivo, porque los corazones de todos los seres siempre escuchan, aunque la mente esté ahí, pero siempre el corazoncito está muy atento para sentir si hay algo que le afecta a él. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que sentir, yo soy Iberia, no tiene que venir nadie a decirme que yo soy Iberia. Y les voy a recordar en dónde pueden adquirir los libros, porque es importante, ahora mucha gente se está añadiendo, hay un movimiento bonito, y pueden adquirir los libros de Alessandre Lazar, los Bere, los Payos o la Vivele, escribiendo un correo electrónico a esta dirección, miropi2206 arroba gmail.com, ¿de acuerdo? Venga, pues muchas gracias, es que recasco, agur, sorionac. Gracias.